espérate yo voy a estar manejando una tesla me dice que me calme pero no creo a ver si podemos averiguar donde donde se mete donde se mete que es un canal familiar donde se carga el carro la tesla vamos a ver oye tú anda en eso yo voy al departamento pero estamos en casa y por lo menos por el presente y el futuro va a estar la casa en las vegas es increíble este carro tiene hasta su propio wifi no manches miren vamos a ver que está haciendo el idiota de la casa blanca porque no manches vamos a estar en la guerra mundial número 3 a ver qué pasa no pues no nos vamos a enfocar en eso nos enfocaron la vida bien buena buena escuchen esto no sé si te espanto a ti pero a mí sí me espanto ayer porque cuando lo ponemos en al revés lo hago ahora hace un sonido como si estuviéramos en una nave espacial lo escuchan tú lo escuchas lo escucho pero yo no creo que lo pueden escuchar ellos aquí lo voy a poner acá para que puedan escuchar es increíble es increíble es increíble yo ponme en este vlog man let's go es un vlog de habla hispana entonces habla español ya no hay jajaja hey espérate espérate mi cinturoncito ok vamos a estacionarnos y chambear chale bueno esta es la llave de la tesla miren esto para poder abrirlo nada más lo pone así y se abre se abre mi hombre se abre y luego no me acuerdo cómo arrancar pero creo que es algo así así es miren tengo que espérate estoy dando gas pero no hay gas no 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 es normal y ahora nos vamos es increíble realmente increíble a ver quiero una pero en verdad me la compras está padrísimo este carro no manches miren es toda una computadora computadoras y me marca aquí o sea los carros que estoy pasando no manches este ven me está pasando a mí pero en pocas palabras es como un videojuego a menos que bueno en verdad pues es la vida real pero es como un videojuego en cuanto a que este me muestra todo a mi alrededor y se me acerca demasiado a un carro me hace una una campanita no si si suena la campana y me dice muévete gringo porque está programado a lo mexicano buen provecho vamos a probar algo un poquito riesgoso vamos a probar el autopiloto de la tesla si podemos manejar la tecnología no sé así así ¿está listo? y como lo empezamos oye no me toques la pierna no he estado con mi esposa mucho tiempo no me toques una pausita ahorita voy a dar mi reporte creo que ya está decidido necesito una tesla no como dos menos como cinco me siento en el futuro con este carro ¿tú lo estás manejando o está un autopiloto? no sé cuidado la verdad no me mates vamos a ver en cuánto tiempo podemos ir ¿está listo? no pero espera 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 ¿desde cero? entonces para el carro desde cero permítame ahorita desde cero hasta 60 ¿en cuántos segundos? a ver ¿listo? ¿listo? uno dos no me puedo mover hey fuiste hasta 50 no manches no hay niños en la calle yay ¿qué? voy a ver no hay niños en la calle no hay niños en la calle Gracias.